Y el Arteón funciona en Sarmiento al 700 hoy en día, arriba de la Galería del Patio, en el mismo lugar donde nació. Pero el Arteón pasó por un montón de lugares, estuvo y sufrió de un montón de situaciones. Pero es la gente la que hace el Arteón, son los actores y por el Arteón pasaron todos. Todos, de una manera u otra, habían pasado por Arteón, Chiqui González, toda la gente, las camadas anteriores a las nuestras, tenían historia allá en Arteón. Arteón tenía una historia muy larga, muy vasta. Siempre fue una persona muy inquieta, Néstor. Entonces, todos en algún momento querían pasar por acá, por Arteón, y ver de qué se trataba. Yo tuve una experiencia fascinante. Nosotros hacíamos giras por todos lados. Hacíamos Santa Fera, recorrimos de punta a punta. Vimos a Venezuela a hacer gira y éramos muy chicos. Lo que tiene de distinto Arteón es que es una institución. Si te da un marco de trabajo, de profesionalismo, que por ahí uno cuando hace con otros grupos, no está ese marco. Después, en el 91 más o menos, hicimos La Historia del Soldado, de Igor Stravinsky, y enseguida hicimos Malvinas. Se trabajó en giras, bueno, con obras como Malvinas, como Evita, llevándolas a España, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos. Bastante parte de Latinoamérica se hizo con distintas obras. Con Malvinas conocí a la que hoy es mi mujer, por ejemplo, por decir algo. Yo la conocí a ella en Mar del Plata en el año 93, 94. Recién estamos juntos hace cinco años, pasaron un montón de años, un montón de cosas entre medio. Bueno, justamente con Luis han ganado el primer Estrella de Mar, te lo habrá contado. Y con una obra tan emblemática como Malvinas. Otra cosa que me contaron fue que uno de tus primeros premios fue la Estrella de Mar, que les dieron en Mar del Plata, y que te lo dieron Moria Kazan y Silvio Soldán. ¿Quién puede ser? Tanto no me acuerdo. Si me lo dieron ellos, está bueno que me lo hayan olvidado, la verdad. Yo no puedo preguntar qué sentiste en ese momento. No, no, es claro que si fueron ellos no me despertó el más mínimo interés. No, 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 la verdad que no, no sé quién me los dio, y si fueron ellos realmente prefiero olvidarlos. Recuerdo cuando estaba haciendo El Amateur, mi personaje anda en bicicleta durante mucho tiempo de la obra, ¿no? Y en un momento, claro, la bicicleta se calza sobre unos rodillos. No había luz tras bambalina y tenía que calzar la bicicleta ahí. Entonces la calcé más o menos y se iba el tiempo y el otro actor estaba tirando letra y... O sea, como tengo que salir a escena. Entonces salgo y miro así y la rueda estaba cruzada, puesta mal, jamás iba a andar. Entonces el otro actor se paralizó, un actor grande. Se paralizó, pero aparte me miraba como te puedo mirar yo, una persona, no era más el personaje. Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me puse a desarmar la bicicleta y me miraba y me decía, ¿qué haces? Me miraba, ¿qué haces Fernando? Claro. Y yo decía, porque el texto lo dice, y yo creo que fue pensado justamente para un problemita así, dice, ¿no te acordás que si guardábamos cinco minutos para algún desperfecto? Bueno, teníamos un desperfecto, arreglémoslo. ¡Gracias!